¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Y yo, mi amor, una vida Yo he leído sobre mi corazón, con mi deseo, por el corazón de mi vida Yo he leído sobre mi corazón, con de la ciudad amor, con mi amor de mi vida Ya no sé lo que es que hoy No hay perfume en mi flor No puedo crecer las fuerzas Desde que soy enseñanza Para tu corazón Ay, yo, yo Suédo sobre mi corazón Lo que fue se llevó No importa mi vida Suédo sobre mi corazón Porque nace un amor No importa mi vida Suédo sobre mi corazón Lo que fue se llevó No importa mi vida Suédo sobre mi corazón Porque nace un amor No importa mi vida Gracias Déjame, quiero beber, de a poco tu corazón No ves que muero de sed, porque me mientas, por favor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisiera saber, que eres en tu corazón Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que sí, tus labios dicen que no Se van a hacer un hit a la palma Siento que puedes morir, desplena mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta llego Y siento siempre que no son y no te quedaras Para que la venta de amor un día vas a cargar Para que la venta de amor un día vas a cargar No te hagas más de no, no te hagas más de no, no te hagas más de no No te hagas más de no, no te hagas más de no No te hagas más de no, 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 no te hagas más de no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!